Vamos llegando a la mitad del Evangelio de Marcos. ¿Y por qué es importante? Porque el Evangelio de Marcos, como todos saben, tiene 16 capítulos. Y la mitad de 16, pues es 8, y ya vamos en el capítulo octavo. En el capítulo octavo. Y nos vamos acercando al momento en que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice que soy yo? Pero, eso hace que el Evangelio tome, o dé un giro, digámoslo de esa manera, dé un giro de la confesión de fe de Pedro en adelante. Entonces, estos últimos versículos que nos acercamos ya a la mitad del Evangelio, pues van recogiendo algunos elementos que ha venido trabajando el Evangelio durante esos primeros capítulos. Hoy, por ejemplo, es un texto muy interesante. Vamos a ver varios aspectos. El primer aspecto. Los discípulos van en la barca. Algunos autores dicen que la barca es la iglesia, y que entonces los discípulos es toda la iglesia que va en el lago, o va en la travesía. Otros dicen que no, que no es la iglesia. Bueno, en fin, no nos vamos a poner a discutir en eso. Lo que es interesante es que los discípulos van en la barca y solo llevan un pan. Y ese es el pan que es, o es el pan que será suficiente para ellos. En esa travesía, Jesús le dice a los discípulos, cuídense, ¿de qué? De la levadura de los fariseos y de Herodes. Eso es lo que ha dicho el texto. Les recuerdo. Jesús les recomendó, tener cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Y como todos sabemos, ustedes, por nuestra cultura, que la levadura se aplica a la masa, a la harina, para que el pan crezca, más o menos. Es un hongo. Y eso hace que, ¿qué? Que la masa se fermente, crezca. Y por eso van a recoger el otro para ahora del buen Jesús, que así es como esa presencia de Dios, el reino de Dios, como una levadura que coge una mujer y echa en la harina. Es la que fermenta. La levadura fermenta. Hace crecer. Es lo que fermenta la harina. ¿Qué está diciendo Jesús? Mire, tengan cuidado. Tengan cuidado. Con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y uno mira atrás en el Evangelio de Marcos. Pues los fariseos y los herodianos. Los herodianos eran los del partido de Herodes. Los fariseos y los herodianos, en el capítulo 3, versículo 6, si no me falla la memoria, se han confabulado para matar a Jesús. 3, en el capítulo 3, los fariseos y los herodianos se han confabulado para matar a Jesús. Pero también los fariseos tienen mala reputación. Se les llama hipócritas. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Es la hipocresía. Pero también recordaremos que Herodes fue el que mandó a matar a Juárez el bautista. Lo mandó a decapitar. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? O más bien el Evangelio de Marcos que coloca aquí. Mire, en su corazón no permita. Usted y yo no debemos permitir que nos fermente. Es decir, que vaya eso creciendo dentro de nosotros y vaya fermentando nuestra vida. Se vaya acrecentando nuestra vida. ¿Qué? La hipocresía. La muerte. La destrucción. La injusticia. La corrupción. Hago un paréntesis aquí para recordarles. Marcos le gasta unos buenos versículos a la muerte de Juan el bautista. Y recordarán, yo sé que ustedes lo recordaron, pero lo recuerdan, pero se los vuelvo y se los recuerdo. Cómo Herodes manda, por sus cumpleaños, manda a llamar a todos sus magnates, a todos. Mejor dicho, está todo el cuerpo de gobierno allá en esa rumba. Y entonces, la mujer de Herodes no gusta de Juan el bautista. Y entonces, esta, tiene una hija. Y entonces, esta muchacha baila y no sé qué. Y justo mucho Herodes y dice, vea, pídame lo que sea así la mitad del reino. Y pum, yo se lo voy. Esta muchareja, como dijo una vez el padre de las herreros. Esa muchareja va y se la dice la mamá. Y la mamá dice, aprovechando el papayazo, dice, vaya y pídale la cabeza de Juan el bautista en una bandeja. Van y lo decapitan. Y de ese texto es bien interesante. Lo traigo a colación. Porque es como, en medio de la fiesta, en medio de esa fiesta del mundo, porque la fiesta del mundo, la fiesta del poder, se sirve, ¿qué? La cabeza del inocente. La cabeza del inocente. En la fiesta, en esas estrategias de poder, lo que se sirve es la cabeza del inocente. Por eso es que es en una bandeja. Y ustedes saben, en una fiesta, ¿qué sirven en las bandejas? Pues pasan el champaño, pasan el vino, pasan el postre, pasan lo que sea. Se sirve la cabeza del inocente. Es decir, en medio del poder está, ¿qué? La corrupción y la muerte. Eso es un festín completo. Eso es lo que está diciendo Marcos. El poder es un festín completo. Es un festín completo. ¿Y qué está diciendo aquí entonces el evangelista? Cuiden su corazón de todo eso. Cuiden su corazón de todo eso. Cuídense de la hipocresía. Cuídense del poder que corrompe. Cuídense de este festín de corrupción que lleva a qué? A la muerte y a la destrucción. Cuídense. Cuiden su corazón de todo eso. Que dentro de usted no se vaya a albergar nada de eso. Que dentro de usted no vaya a crecer todo eso. Que eso no le vaya a usted a fermentar la vida y termine usted obrando de esa manera. Cuídese. Está diciendo el buen Jesús. Cuídese. Le está diciendo a los cristianos que van, ¿qué? En esa barca. Está diciendo, cuídense. No permita que a su corazón no vaya a fermentar todo eso. No permita. Es decir, no funcione como funciona el mundo. No funcione como funciona el mundo. Y cuando yo digo como funciona el mundo, estoy diciendo que los pajaritos, las nubecitas. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es esta cultura. Esta cultura. Mire, hago un paréntesis aquí. Por supuesto que con temor y temblor. Pasemos este trabajo más. En nuestra cultura regia. Usted no es ladrón. No, 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 no. Lo que usted es es un vivo. Se me va a entender cómo hemos tragiversado el lenguaje. No, no, no. Su merced no es ladrón. No, usted lo que es es un vivo de miedo. ¿Y por qué? Porque no se dejó coger en el chanchullo. Es un vivo. Mi hijo. No, mi hijo no es violento. No se deja, que es otro problema. Y le casco al otro. Es el guapo. Es el duro. No, 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 no. Él no es el que pone cuerno. No, no, no. Él no pone cuerno. No, no, no. Lo que es una persona, falta de afecto. Más o menos es la cosa. Hemos tragiversado el lenguaje. Y nos hemos acostumbrado a eso. Y ustedes y yo nos vendemos y nos comemos todo el cuento. ¿Sí? Y comenzamos a funcionar con esas estructuras de cultura. Con esas estructuras. Mire. Todo esto es con temor y temblor, por supuesto. Nosotros somos un poquito hipócritas en la sociedad. Un poquito en esta sociedad. Nos escandalizamos de lo que no deberíamos escandalizarnos. Y de lo que deberíamos escandalizarnos, no nos escandalizamos. ¿No? Entonces uno se encuentra al señor o la señora piadosa. Y entonces... ¡Ay, padre! ¡Ay! Y de pronto uno... Le habló como grito a alguien y lo puso a caminar pianito. Y entonces... ¡Ay, padre! Y se arrascan las vestiduras. ¡No lo que... ¡Ah! Pero de la corrupción... De eso no nos escandalizamos. De eso no nos escandalizamos. De los asesinatos. De los robos. Y de las matanzas. De eso no nos escandalizamos. El padre no le dio el mercado a la señora. Por eso es que uno pierde la fe. Pero... De la corrupción... No nos rasgamos las vestiduras. De la falta de justicia a veces... De eso no nos rasgamos las vestiduras. Si no va a entender... ¿Cómo hemos invertido la cosa aquí en este país? Lo hemos invertido. Y terminamos funcionando como eso funciona. Y entonces creemos lo que nos dicen. Entonces... Sea corrupto. Que usted no es corrupto, ¿no? Lo que es un vivo. Pero hay que ser vivos en este país. Y terminamos orando de esa manera. Funcionamos. Y nos creemos que es la verdad. Y entonces el buen Jesús está diciendo... Cuidado. Cuidado. Mire. Uno se escandaliza de que la vecina habló de uno. Pero uno no se escandaliza... De todo lo que uno ha hablado de los demás. Así de sencillo. Mire. Uno se da el derecho... De decir mentiras. Pero cuidadito se las dicen a uno. Cuidadito. Es eso. Hemos invertido... El lenguaje. E invirtiendo el lenguaje... Hemos invertido nuestra moral. Nuestra ética. La hemos invertido. Esto es terrible. Y creemos que eso es lo normal. Y creemos que es la manera de funcionar. Y no toco ninguno de nosotros procesos para no entrar en problemas. Y entonces el buen Jesús le dice... A esta iglesia... A estos discípulos... Le está diciendo cuiden su corazón. Cuiden esa manera de obrar. Cuídense de esa manera de ser y de actuar que el mundo les está vendiendo a ustedes. Cuídense... De la levadura de los fariseos... Y la herodes. Porque es todo el poder... Toda la corrupción... Toda la injusticia... Toda la hipocresía... Cuídense de eso. Segunda cosita... Segundo elemento. Y entonces... Viene el tema del pan. Es interesante. Y uno dice... Pero... ¿Eso qué tiene que ver en una cosa con la otra? Que fue añadido como que... Mira lo interesante. Jesús... A sus discípulos... Le hace hacer memoria. Le recuerdo. Dándose cuenta... Le dijo Jesús... ¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no ven y los oídos para no... Si no oís? A ver... ¿Cuántos... ¿Cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? ¿Cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí cinco mil? Entonces... El evangelio trae aquí... El recuerdo de la multiplicación de los panes... De las dos multiplicaciones de los panes. Y de trasfondo está todo el tema de la Eucaristía. Es decir... ¿Todo el tema de qué? De la Pascua. Ellos no pueden responder porque no... El Señor no ha muerto y ha resucitado y no estamos en la última celebración. En la última cena. Por eso es que los discípulos no responden. Porque falta que recorran todos esos capítulos. Pero ustedes y yo que sí los recorrimos... Ustedes y yo que ya sabemos de eso... Uno ya sí puede responder. Entonces Jesús trae... Pero el evangelio de Marcos trae a colación... El tema de los panes. Y entonces le dice... Haga memoria. Es decir... Los discípulos deben... Volver... ¿Sobre qué? Sobre el hecho del pan compartido. Hagan memoria. Vuelvan sobre el hecho del pan compartido. Es decir... Hagan memoria de todo eso... De lo que ha venido diciéndonos el evangelio de Marcos. Y a ustedes y a mí nos está diciendo... Hagan memoria de todo lo que significa la última cena. Hagan memoria. Hagan memoria de qué? De la Eucaristía. Hagan memoria de todo... De eso que contiene la Eucaristía. Es decir... Del sentido de todo eso. Hagan memoria de eso. Entonces... En contraste con la levadura... Le está diciendo a Jesús a los discípulos... Hagan memoria. Y que deben recordar... Pues el Jesús... El buen Jesús... Que ha creado este espacio... De la mesa compartida. Pero también hagan memoria de la entrega total de su existencia. Es decir... Es decir... Hagan memoria de cómo funciona Jesús. Hagan memoria de la entrega del buen Jesús que se parte... Se va repartiendo... Se reparte para todo el mundo. Se comparte para todo el mundo. Hagan memoria de eso. Hagan memoria de que... De que Jesús vino fue qué? A entregar su vida. Y entregando su vida dio la vida. Hagan memoria de la entrega... Entonces... ¿Qué nos está diciendo Marcos? Vamos terminando. ¿Qué nos está diciendo Marcos? No deje que su corazón lo alimente eso. Sino que usted durante toda su vida... Vuelva sobre la persona de Jesús... Y descubra cómo debe funcionar en la vida. No se deje alimentar por toda esta maraña de pecado, de poder, de corrupción. No se deje de envenenar el corazón así. Sino que más bien alimenten su corazón con qué? Con la manera de ser del buen Jesús. De entrega generosa de la existencia. De ofrecimiento de la vida. De que la vida se construya entregando la existencia por el otro. Hagan memoria de eso. Todos los días hagan memoria. ¿Para qué? Porque todos los días a usted los estará apoyando. Esa levadura. Les estará diciendo... Venga, funcione de esta manera. Venga, funcione de esta manera. Y entonces el buen Jesús dice... Vuelvan sobre el hecho fundamental. Vuelvan sobre la persona de Jesús. Vuelvan sobre una manera de vivir y de ser. No la manera de vivir y de ser de toda esta... De toda esta... Perdónenme la expresión... Porquería que existe en esta sociedad. De todas esas estructuras corruptas que existen en esta sociedad. No vuelvan sobre eso. Porque terminarán, ¿qué? Obrando de esa manera. Vuelvan sobre lo fundamental. Sobre la persona de Jesús. Y su manera de ser y su manera de vivir. Vuelvan sobre ello. Pues que el Señor a ustedes y a mí nos ayude. Aquí, a no perder de vista a la persona, al buen Jesús. No perder de vista al buen Jesús. No lo perdamos. Y no perdiendo de vista al buen Jesús. Poder funcionar como funciona el buen Jesús. Y de esa manera, ir en la travesía, ir en la travesía. Ir caminando con el buen Jesús. Generando y cultivando una nueva cultura. Una nueva manera de ser y de vivir. Que nunca se nos pierda de vista. El buen Jesús. Que no se nos aparte del corazón. El buen Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.